que tal mi bonsaista espero que te encuentres muy bien en este vídeo voy a resolver una pregunta que me han hecho bastante la cual es se puede hacer un bonsai con un árbol de aguacate en este vídeo vamos a ver la respuesta así que vamos a ello aguacate o palta como también le conocen algunos otros países hay mucho interés por hacer un bonsai con esta especie en general en la comunidad de principiantes en este arte por lo cual me han preguntado bastante si es que realmente se puede hacer un bonsai bueno con esta especie y las respuestas en términos simples es sí pero a éste sí le tenemos que añadir sí pero y ahorita vamos a ver el por qué pero significa que hay algunos ciertos condiciones que tenemos que tomar en cuenta para poder hacer un árbol con esta especie ahora vamos a ver los puntos que tenemos que tomar en cuenta si queremos hacer un bonsai con esta especie el primer punto el aguacate tiene unas hojas gigantes entonces con esto nos damos a entender que tendremos que trabajar a fondo la reducción de las hojas de esta especie para tratar de hacer un conjunto armónico recuerda que en el bonsai tenemos que reducir la hoja y en este caso esta especie por propia genética de forma natural produce unas hojas gigantescas las cual que las cuales mediante trabajo sí que podemos sí que podemos empequeñecer miniaturizar y hacer que su tamaño sea mucho más pequeño de lo que es pero eso sí a pesar de muchísimo trabajo nunca vamos a lograr conseguir una hoja tan pequeña como la de algún olmo o algún o alguna otra especie que produzca hoja pequeña de forma natural ahora bien vamos con el punto número 2 el punto número 2 que tenemos que tomar en cuenta el aguacate crece mucho y muy rápido esta es una especie que es de crecimiento muy rápido y que también puede alcanzar unas alturas muy grandes puede ser un tronco muy grueso y puede ser bastante alto y su ritmo de crecimiento es muy muy rápido en algunas variedades por lo cual nosotros para hacer un bonsai de esta especie tendríamos que tener nuestra tijera en mano y podar muy seguido cada semana cada quince días o cada mes en el mejor de los casos esto para mantener pequeño este árbol y ramificarlo porque éste va a ser un árbol que al mínimo descuido se nos va a ir de las manos por el rápido crecimiento que tiene ahora bien muy unido a esto vamos con el tercer punto que tenemos que tomar en cuenta el aguacate es un árbol frutal que queremos decir con esto un árbol frutal es un árbol vaya la redundancia que produce frutos pero para esto necesita de tener condiciones idóneas condiciones de luz de agua y de nutrientes que sean óptimos para que este árbol se dé a la tarea de producir un fruto por lo cual este árbol al ser igual un frutal necesita de estas condiciones idóneas de luz agua y nutrientes para que llegue a producir su fruto ahora bien en un árbol de aguacate que queramos ser bonsai nunca va a reducir el fruto recuerda que los frutos no se reducen entonces esta fantasía de tener un árbol de aguacate bueno un bonsai de aguacate con unos aguacates diminutos eso no va a pasar zona tienen que producir aguacates de tamaño normal por lo cual si ves imágenes en los cuales está el árbol pequeño con unos aguacates miniatura esto no es de que se haya hecho con una técnica de bonsai sino que aquí ya entraron a la genética del árbol o probablemente hicieron una cruza selectiva entre las plantas entre las variedades para lograr que genéticamente empequeñezca el fruto pero esto no lo podemos hacer ni mediante abonos ni mediante podas ni ninguna otra técnica que podamos utilizar ahora bien vamos con el último punto al igual que al ser un árbol frutal este esta especie requerirá de nutrientes constantes tiene que ser en una tierra que sea muy rica para que se pueda desarrollar ya que si nosotros lo queremos hacer un bonsai el árbol seguirá desarrollándose completamente normal como si fuera un árbol grande pero si éste no tiene los nutrientes suficientes en su suelo terminará enfermando un error muy común que cometen la mayoría de principiantes en este arte es que piensan que al tener menos nutrientes en el suelo al someter a su árbol a un régimen de menos nutrientes van a hacer que su crecimiento sea más lento y que crezca menos de cierta forma esto se puede conseguir pero es una forma para nada saludable de conseguirlo esto es lastrar la salud del árbol para tratar de minimizar su crecimiento y esto es algo que nos no debemos de hacer ya que tarde o temprano el árbol enfermará y puede morir y bueno mi bonsaista estos son los cuatro puntos que tienes que tomar en cuenta si quieres hacer un bonsai de aguacate espero que la información que te ha dado en este vídeo sea muy útil recuerda que cualquier duda o pregunta que tengas puedes dejármelo aquí abajo en los comentarios y yo te responderé con gusto y por supuesto te recuerdo que si no estás suscrito aún no olvides suscribirte a este fabuloso canal para que no te pierdas la información tan valiosa que yo siempre comparto contigo así que que te vaya bien y te veo muy pronto aquí con un nuevo vídeo hasta muy pronto mi bonsaista